Dejé un adiós sin luz el día en que me marché fronteras de autobús kilómetros de fe y una novia en el andén las calles que vieron mi infancia la prisa del amor a escondidas el barrio, el fútbol, la vagancia mis padres, mi niñez, mi inocencia todo se quedó allí mi primer contratiempo mi primera alegría mi primer argumento mi primer melodía mi primer salto al viento mi primera agonía mi país más que mi patria mi raíz más que mi suelo la matriz que me enseñó a parir pensamientos mi país más que mi patria mi raíz más que mi suelo el matiz que me fue pintando el camino mi país mi país mi país mi país mi país yo nunca quise ser otra cosa que el niño más feliz del planeta que aunque nada era de color de rosa y los sueños los prohibía el presidente fui a la luna y regresé en bicicleta mis rodillas mis rodillas de lodo mi cuaderno de historia mi pandilla mi abogó mi fracaso y victoria mis afanes de todo mi país mi memoria mi país más que mi patria mi raíz más que mi suelo la matriz que me enseñó a parir pensamientos mi país más que mi patria mi raíz más que mi suelo el matiz que me fue pintando el camino mi país mi país como quisiera saber que tu gente vive más feliz que algunos falsos hijos no te siguen pintando de gris mi país más que mi patria mi raíz más que mi suelo la matriz que me enseñó a parir pensamientos mi país más que mi patria mi raíz más que mi suelo el matiz que me fue pintando el camino mi país mi país mi país mi país mi país que me fue pintando el camino que me fue pintando el camino Gracias.